Puesta una careta y un peto, y normalmente un saco azul o camisa del mismo color, como es aquí el caso. Hay que darle al jefe lo que quiere oír. ¡Allá va el tablazo! ¡Allá va un mamut por el jardín izquierdo central! La pelota para atrás, para atrás, y está descansando en paz. ¡Zorrájale, compadre! Truena el de Isla San Marcos, y le dice a Jesús García, con esa música lo entierren, sentenciando prácticamente este encuentro y la serie para los tucanes de Chiapas. Más que la serie la limpia en la misma, tres carreras las que tiene que remontar Chiapas con este macanazo de Mario Valenzuela, a quien solo le falta el triple para llegar al ciclo. Sí, qué jornada de Mario Valenzuela el día de hoy, conectando su segundo vuelacercas de la temporada. Entre la vereda left center, imposible siquiera pensar en algo. Ahora los jardineros se lleva por delante a Carlos Rodríguez, a Karim García. Este ataque es de cuatro carreras de los tucanes.